RCR presenta enlace educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTE. Muy buenos días a todos los maestros, maestras, nuestros compañeros y hermanos auxiliares de educación. Un saludo fraterno a los maestros que se encuentran ubicados en las zonas intercultural bilingües. Un saludo para ellos y para los que están en las zonas de frontera. Un saludo a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes que nos siguen a través de este canal RCR y a través de nuestro programa Enlace Educativo, un programa hecho para ustedes los maestros, un programa de maestros para ustedes los maestros. El día de hoy vamos a tener un programa bastante entretenido, son 7 y 7 de la mañana y agradecemos a todos ustedes por su audiencia. Les invocamos a seguirnos a través de nuestras redes digitales. Hoy día vamos a tener la grata presencia como invitado del profesor Daniel Ruiz. Él es el secretario general de Ucayali. Con ellos vamos a hablar sobre los maestros firmes en su vocación frente al desamparo del gobierno. Vamos a tener también posteriormente la presencia del profesor Alfredo Velázquez. Él es el secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, con quien vamos a hablar sobre algunos temas que se vienen generando como avance en la negociación colectiva y también un tema importante, un logro que se ha generado. Hoy se establece por dos años, 2024-2025, que el día que caiga domingo o sábado, 6 de julio va a ser tomado como día de permiso por el día del maestro. Con él vamos a tocar ese tema. Estamos ya esperando que los maestros y maestras se conecten para poder conversar con ustedes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Maestros, Derrama Magisterial convoca a la edición número 31 del Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez, un estímulo a la innovación pedagógica, el trabajo académico y el talento artístico del docente peruano. Si eres maestro del sector público, puedes participar de este premio que Derrama Magisterial otorga desde el año 1990, con la finalidad de reconocer y revalorar el trabajo docente en las aulas y sus contribuciones al desarrollo nacional. Pueden participar maestros nombrados, contratados, cesantes y o jubilados de Educación Básica Regular, Inicial, Primaria y Secundaria, Educación Básica Especial, EB, Educación Básica Alternativa, EVA, Educación Intercultural Bilingüe, EIB, Educación Técnica Productiva, SETPRO, Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicas y de Formación Pedagógicas, Escuelas Superiores de Arte. El Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez, en su edición 31, te ofrece la oportunidad de ganar premios de 12.000, 6.000 y 3.500 soles en efectivo en las cuatro categorías. Experiencia significativa sobre educación intercultural, educación inclusiva o promoción de la lectura. Experiencia significativa y de calidad sobre tutoría y bienestar socioemocional a nivel de UGEL o DRE. Experiencia significativa sobre el diagnóstico y propuestas para lograr las condiciones básicas de calidad de un Instituto Superior Tecnológico, Escuela de Educación o Formación Pedagógica, Novela o Cuento con Contenidos Educativos Significativos. Las participaciones pueden ser individuales o colectivas. Para inscribirte y enviar tus trabajos, revisa las bases ingresando a premiohoracio.derrama.org.pe. Fecha límite para entrega de trabajos, 12 de julio del 2024. Derrama Magisterial, Seguridad Social para el Maestro. Sigamos con su programa Enlace Educativo. 7 y 10 de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Jacqueline Santos, con quien compartimos siempre el programa. Previamente a la presentación de Jacqueline, vamos a decir que como todos nosotros sabemos, la educación peruana atraviesa una dura crisis en estos últimos tiempos. Los colegios están cayendo a pedazos y es un tema que hemos venido comentando durante estos últimos, estas últimas semanas en el programa, cerca de 170 mil millones de soles. Es decir, antes hablábamos de 160 mil, estamos llegando a los 170 mil millones de soles. Y el Congreso, en lugar de dar cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política, modificada a presión del sindicato, nosotros siempre decimos que ha sido un logro del sindicato, no desea invertir en educación. Y ha decidido el Ministerio de Educación encargar al Congreso de la República, en un plazo bastante breve, de 120 días, normar sobre este aspecto. Es decir, primero el Ministerio de Educación va a generar todas las condiciones para este proyecto de ley. La PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas tendrán que dar visto bueno para que se pueda generar una ley que pueda cubrir esa brecha. Jacqueline, buenos días, un gusto de estar contigo en el programa. Miren, Jacqueline, hace días estamos comentando lo mismo. Buenos días, Gilmer. Parece una situación ya muy común, Jacqueline. Sí, muchas gracias, Gilmer. Un saludo también a tu persona y a todos los maestros que nos siguen por este importante programa de enlace educativo y ahora que estamos por RCR. Bien ha señalado esta preocupación que ocurre año tras año, porque el presupuesto que justamente destinan anualmente para cerrar esta brecha, como bien ha señalado, va aumentando cada vez más, es solamente entre 2.000 y 3.000 millones de soles, lo cual realmente es una cantidad insuficiente frente a la magnitud del problema que ya se viene ahondando. Imagínate, Gilmer, que ya son 28.736 instituciones, es decir, más del 50% de un total de 55.358 instituciones que necesitan ser demolidas y edificadas de nuevo. En realidad, ¿cómo están estudiando nuestros estudiantes? Expuestos a que cualquiera de estas instituciones termine colapsando e incluso podríamos tener secuelas muy graves. Gilmer. Así es, Jacqueline. Una preocupación que tenemos hoy día, hoy día en Lima Metropolitana, justamente son las instituciones educativas con infraestructura precaria que se encuentran ubicadas en el centro de nuestra ciudad. Te cuento, Jacqueline, está lloviendo aquí en Lima y está lloviendo fuerte. Las instituciones se van a mojar, tenemos instituciones que tienen quinchas y se van a precipitar y no vamos a pasar de los ciento ya setenta mil millones a un poco más. Entonces, en Lima estamos así. Pero para conocer cómo el gobierno viene generando un tema de desamparo y también para afirmar que en la región de Ucayali los maestros están con puestos, ¿no? Con aplomo por la vocación que tienen y para saber también cómo se encuentran los maestros y la calidad de los estudiantes en la región de Ucayali. Para que nos pueda comentar al detalle, vamos a tener la presencia del profesor Daniel Ruiz Comitivos. Él es el secretario general del SUTE Ucayali. Aquí le damos la bienvenida, profesor Daniel. Un gusto tenerlo en el programa. Buenos días, amigo Jimmer. Buenos días a todo tu teleaudiencia y la oportunidad, ¿no? Gracias por la oportunidad que me brinda para dirigirme a todos los maestros del país y en especial de nuestra región, Ucayali. Así es, así es Daniel. Bienvenido. Jacqueline, tenemos a Daniel con nosotros. Es importante, Daniel, conversar contigo. ¿Qué es lo que tenemos en tu región? Tenemos en cuenta de que la infraestructura en la capital y en las urbes es precaria. Yo me imagino que en las zonas donde están ustedes debe estar en peores condiciones. Daniel, cuéntanos cómo está el tema de la infraestructura en tu región. Bueno, este, en nuestra región tenemos un aspecto, el aspecto geográfico, el aspecto climatológico distinto, ¿no? Este, a muchas regiones del país. El setenta y dos por ciento en nuestra región, las instituciones educativas están en declaradas no habitables. Peso a eso, el gobierno ha lanzado un buen inicio del año escolar en esas condiciones. No se está cumpliendo lo que nosotros como sindicato supe a nivel nacional. Se ha planteado, ¿no? De que se dé un buen inicio del año escolar con las condiciones claras que garanticen al padre de familia que su niño va a estar en buenas condiciones. Y no ha sido así. Este gobierno que se cae en pedazos de Dina Boluarte no está atendiendo las exigencias de nuestra organización sindical y nacional que está planteado en nuestra plataforma de lucha. Nosotros somos un sindicato que realmente no solamente miramos el aspecto, como dicen otras voces, ¿no? Que solamente estamos mirando cuestiones de aumento de sueldos, huelgas, paros, ¿no? Nosotros somos un sindicato que también hemos planteado alternativas de solución para la buena atención al sector de educación, ¿no? Y que nuestros padres de familia se sientan contentos en las condiciones que se pueda brindar. Pero sin embargo, el gobierno ha oído sordos a esto en esta región, tan igual que en el país, coincidimos en muchas regiones las exigencias y las condiciones en que se han dado el inicio del año escolar. En la región Ucayali, por ejemplo, para que llegues a una escuela en zona rural o zona fronteriza, tienes que viajar a veces en una sola vía. Puede ser avión o puede ser helicóptero. Y en otros casos que tienes que viajar, por ejemplo, este, ocho días, cinco días, ¿no? En la zona rural. Imagínate que solamente en la cuestión de zonas urbanas, urbano marginal, ahí cerca a la capital, hay escuelas que se caen en pedazos. Más que no hablar de estas instituciones educativas que se encuentran en las zonas fronterizas, que no tienen agua, no tienen luz, corriente, no tienen internet, el cable o la banda se ha caído, ¿no? Y hay veces que entre el internet, hay veces que no. Entonces, ¿cómo brindar una enseñanza en los niveles que exige el gobierno, no? Tan buenos son para exigir, pero no son buenos para cumplir con la atención al sector de educación. En nuestra región, estos son los aspectos que se debe considerar, y debe considerar este gobierno, estos dos aspectos fundamentales en esta región, y que visiten, incito, el lugar, porque no pueden hacer normas en cuatro paredes sin conocer la realidad en nuestra región. Eso es lo que estamos pasando, por ejemplo, la deserción escolar. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se ha terminado, por ejemplo, 2023, para iniciar 2024, con tremendas falencias, con tremendos errores, los gobiernos locales están igual, que no quieren invertir, no quieren ceder el presupuesto para educación en nuestra región, y mirar, pues, una... Profesor Daniel, lo que usted viene señalando, lo venimos escuchando desde las diferentes regiones, y ahora, sobre todo, mencionaba, por ejemplo, Gilmer, hay regiones que tienen un clima bastante variado, ¿no? En el caso de la sierra, estamos pasando por una temporada de friaje, ha señalado Cenami, es más, que va a incrementarse, y seguramente en otras regiones, con sus propias características, va a generar también este tipo de secuelas, vamos a ver probablemente enfermedades respiratorias, y bueno, consecuencias de esta variedad del clima. Sin embargo, quisiéramos conocer cuál es la realidad en Ucayali, de cuántas instituciones estamos hablando que podrían ser afectadas, por ejemplo, por este cambio en Ucayali, ¿no? Las lluvias, ustedes han pasado una temporada también de una epidemia que ha estado también afectando a los niños, hemos estado recogiendo la impresión de ustedes de que no había los recursos necesarios, por ejemplo, para garantizar que nuestros niños no se puedan contagiar, bueno, coméntenos, ¿de cuántas instituciones, cuántos niños podrían ser afectados con estas instituciones que están bastante declaradas, en realidad ya en riesgo? Nosotros hemos hecho un cuadro estadístico del inicio del año escolar, porque la creciente baja ahí del río, o de los ríos, en el mes de marzo, tan igual que con estas afectaciones de este nuevo cambio de clima, puede ser afectado a 175 o 180 instituciones educativas de las zonas urbanas y urbanos marginales, ¿no? Vamos a decir, zonas rurales que están a la orilla del río, ¿no? Este, propensos a estas diferentes enfermedades, considerando de que el tema de la no atención, de salud también, este, que no ha sido articulado el buen inicio del año escolar, entonces, este, ese, ese cálculo tenemos que podría ser afectado y que poco o nada nuestras autoridades se han preocupado para prevenir, porque, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de la desnutrición en salud en la región Ucayali, tampoco no ha sido obtenido ya un porcentaje elevadísimo en este sector. Por eso es que nuestra preocupación, que el gobierno no se ha pronunciado hasta el día de hoy, ¿no? No hay un pronunciamiento claro para ver de qué manera podemos prevenir y enfrentar estos cambios climatológicos. Ya hemos tenido hace 15 días atrás, este, un cuadro estadístico que tenemos 65% de alumnos que están con este déficit de nutrición. Pese a sí, el gobierno lo manda a las pantallas que todo está color de rosa, pero sin embargo, en el contexto real de nuestra región, eso es lo que estamos pasando. Por eso, nuestra exigencia va directo al gobierno regional, a la dirección regional de educación, que se haga el informe inmediato al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, lo que está pasando en la región Ucayali. Daniel, es importante también tener conocimiento de algo que nosotros venimos difundiendo. De repente, en tu región, también tiene esta misma característica. Miren, hemos nosotros analizado que en nuestro sector, el sector educación, nosotros contabilizamos a los estudiantes a través de una plataforma que es el CIAGIE. Pero a la vez, René contabiliza a los estudiantes o las personas que están entre 3 y 18 años a través de su sistema de contabilidad o su sistema de descenso que se tiene sobre la cantidad de pobladores que existen. Y se ha podido contrastar que hay miles de estudiantes que no están en el sistema educativo. En tu región, hay estudiantes que no están en el sistema educativo por razones económicas, no se han podido matricular, o de repente, por cuestiones laborales, porque ya a la edad de 14, 15 años tienen que labrar la chacra para poder generar los recursos para sus familias. Hay estudiantes que están fuera del sistema y hay algún dato estadístico que tú puedas tener sobre este tema. Sí, tenemos este... En la sección escolar, tenemos un aproximadamente de 1.900 niños que no están, por diferentes motivos, que no están en el sistema educativo, ¿no? Toda vez que acá la indocicracia es real y peor con este gobierno, que no hay una oxigenación presupuestaria, ¿no? Al contrario, entonces el padre de familia mira la forma, cómo generar su propio presupuesto y ahí se utiliza la labor del adolescente, ¿no? Entonces, y por otros motivos que no están y hay una etapa de recuperación hacia estos niños y hay un programa, pero sin embargo no está funcionando, porque no hay este... Ellos manifiestan que no hay presupuesto, ¿no? En el gobierno de Ucayali, el gobierno regional, el año pasado han devuelto 524 millones al estado, como que si no hubiese dónde y en qué invertir, ¿no? Entonces, desde ahí se ve que no hay una preocupación directa para mejorar la calidad educativa en nuestra región Ucayali. Por eso, este, como vuelvo a decir, eso es el cuadro que se que se ha visorado, que se ha visto, que que no los niños no están en 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 el sistema educativo por muchos motivos y declaradamente hay una decepción escolar y en buen porcentaje. Maestro Daniel, así como existe una preocupación por la infraestructura, que la que nuestros estudiantes tengan las condiciones para poder estudiar, también nos llama mucho la atención y quisiéramos saber su opinión sobre estas lamentables y en realidad cuestionable comentario del ministro Quero acerca del cuidado de la salud emocional y sexual de nuestros estudiantes que están en pleno desarrollo. Lamentablemente se cree y se ha normalizado en una supuesta normalización cultural de que los niños o las niñas pueden iniciarse sexualmente a temprana edad sin haber completado su desarrollo psicológico, físico y sobre todo de manera perversa, estar expuestos a adultos que aprovechan o utilizan esta supuesta normalización cultural que en realidad luego vemos las secuelas psicológicas y el impacto emocional que van a marcar o llevan de por vida estos niños y estas niñas, ¿no? Quisiéramos conocer de cerca su opinión sobre estos comentarios y qué ocurre también en Ucayali, ¿no? ¿Qué ocurre en Ucayali? También sabemos que hay casos a través de su Secretaría General. ¿Qué acciones se van a tomar para la protección de nuestra de nuestra niñez y de los adolescentes? Profesor Daniel. Mira, este nosotros condenamos todo tipo de acciones de violencia, maltrato físico, maltrato psicológico, violaciones que existen. Las denuncias es a nivel nacional, a nivel regional. En nuestra región anteriormente habían denuncias por acoso, violación en algunos casos, en algunos casos no han sido condenados aquellos que se han sometido a este tipo de acciones, pero sin embargo es condenable lo que dice el ministro, de ninguna manera podemos nosotros permitir que se generalice algunos aspectos que se han dado en el país. Estos casos se han dado hace años, pero años que se han venido dando en diferentes formas, pero específicamente no se puede condenar, no se puede expresar de esta manera en tal lugar sucedió esto, pero yo creo que hay autoridades que tienen que administrar, que administran justicia y que deben seguir ese proceso para condenar al responsable y no podemos generalizar y no podemos aplaudir sobre estos casos que suceden y decir que es normal y eso para nosotros es condenable este tipo de opinión que ha dado el ministro. Entonces, en nuestra región se han dado algunos casos de acoso, como en todo el país, pero sin embargo se han hecho las denuncias, se han hecho las denuncias correspondientes y tenía que caer el responsable. No se puede permitir qué hacer o qué orientación se puede recibir de parte del ministerio en estos casos. Al contrario, este ministro aplaudiendo, afirmando este tipo de acciones. Estas acciones de violencia, venga de donde venga, del rojo, del amarillo, de donde venga, tiene que ser denunciado y seguir los procedimientos que tienen que seguir. En nuestra región se han dado, pero como te vuelvo a decir, como se han dado en todo el país, pero te vuelvo a decir que acciones específicas que se han denunciado, casos que se han denunciado y que tenía que caer el responsable. Nosotros como maestros, como dirigentes, no podemos permitir o solapar o callar frente a una acción de violencia hacia nuestros niños, venga de donde venga, tiene que ser condenado. Daniel, nosotros tenemos conocimiento que Nora Delgado, que es directora regional de educación de Ucayali, viene participando en el tercer encuentro nacional por los aprendizajes. Ella se encuentra en la ciudad de Arequipa. ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando las autoridades regionales regionales de educación por la mejora de los aprendizajes en la dirección regional de educación de Ucayali? Porque eso es una labor que tiene la directora. Han habido resultados. ¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en la región de Ucayali? Bueno, nosotros en la mesa de negociación colectiva, que hemos tenido una resolución de reconocimiento, venimos trabajando ya en tres asambleas. La cuarta asamblea que va a ser el 5 de julio a las 3 de la tarde, con la directora de la dirección regional, Nora Delgado. Nosotros en esa medida planteamos como sindicato en la primera reunión que no se puede seguir contratando maestros con quinto año de secundaria en las zonas fronterizas. Por ejemplo, Atalaya, Purús, que son las zonas que más este porcentaje tiene de contratos de los maestros con quinto año de secundaria. Hemos planteado ahí los convenios con las universidades, con los institutos superiores pedagógicos, públicos y privados, para que se mejore el nivel académico de los docentes en esas zonas y entren pues con estudios superior. Entonces, eso, haciendo caso a la comisión técnica, ya se han hecho los convenios y ya los maestros están estudiando lo que se llama en el convenio para que puedan ser contratados con estudios superiores concluidos o no concluidos. Entonces, en esos niveles se está trabajando y se ha elevado ya, en los cuadros estadísticos, en comprensión lectora y matemática, 0.1% del año pasado, ¿no? Va progresivamente. Entonces, se está trabajando con la Dirección Regional de Educación algunos proyectos presentados por la parte del sindicato y presentado también por ellos, ¿no? Y esta asamblea que vamos a tener, esta nueva reunión de la Comisión de la Mesa de Educación Colectiva, tenemos puntos también muy primordiales para levantar el nivel académico, no solamente de los docentes también, sino también de los adolescentes. Ahí estamos trabajando con la directora y el gobierno regional algunos proyectos de propuestas de sindicato, pero tenemos cuatro ujeles que dos no están en los niveles de exigencia, no están en los niveles que se está planteando como sindicato, caso omiso ellos, como siempre, con temas, trámites engorrosos, que no procede el proyecto, que sí procede, o sea, un sinnúmero de cosas que ponen trabas a las propuestas de sindicato y la propuesta que viene también de otras organizaciones, de los padres de familia, de los zapatos. Nosotros, este, incansablemente vamos a seguir exigiendo que ese plan, que se viabilice estos proyectos que se han presentado por parte de la Mesa de Educación Colectiva y que le seguimos trabajando, ¿no? Nosotros no vamos a, no vamos a parar, vamos a seguir exigiendo, como te vuelvo a decir, que se priorice los temas que se llevan en la Mesa de Educación Colectiva. Profesor Daniel, en las próximas semanas, ¿qué es lo que, como sindicato de regional de Ucayali, ustedes, qué acciones van a tomar frente a toda esta descripción? Lamentable, las cifras estadísticas lo dicen, lo dice la realidad de las instituciones educativas, lo dice la indiferencia de sus autoridades, ¿qué van a tomar, qué acciones tomarán ustedes como sindicato en Ucayali? Profesor Daniel. Mira, nosotros, este, tenemos, este, las reuniones, las bajadas de base que vamos a hacer y que antes del paro, hemos hecho la bajada de base, recogemos las recomendaciones, recogemos las denuncias de los, de los, docentes, de los directores de las instituciones educativas y vamos a seguir, tenemos un cronograma de bajada de bases para ir consolidando, este, algunas propuestas que tenemos que presentar al gobierno regional y no solamente ahí, sino también que se viabilice hacia el Ministerio de Educación, a nuestra organización sindical. Sí, es importante lo que nos viene comentando Daniel, al parecer el audio se ha ido, pero nosotros, Daniel, el audio se ha ido de ese producto de la, de la conectividad Daniel, sí, te escuchamos. Sí, nosotros, como te vuelvo a decir, vamos a seguir exigiendo, nosotros tenemos un cronograma de bajada de bases donde estamos recibiendo las denuncias, las propuestas de nuestros maestros, de nuestros directores de las instituciones educativas y con eso hacer un consolidado de propuestas, de exigencias hacia nuestro gobierno regional y que nos sirva de enlace el gobierno regional hacia al Ministerio de Educación, también la Dirección Regional de Educación y a nuestra organización sindical, al SED Nacional de SUTE, porque ahí tenemos abogados que nos pueden ayudar, que nos pueden apoyar a que nuestras propuestas sean viabilizadas y que se atienda al sector de educación en la región de Ucayali, de las más altas direcciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio y Finanzas, ¿no? Y nuestra Organización Sindical Nacional, SUTE, con nuestro secretario general, este, nuestro amigo... Lucio Castro. Castro. Sí, Lucio Castro. Para... Maestro Daniel, bueno, el tiempo se nos va agotando, pero quisiéramos que también a través de este medio importante que llegamos a nivel nacional, puede usted dirigirse a los maestros. Estamos a una semana de celebrar también el Día del Maestro en situaciones de lucha continua. ¿Qué le podría decir a los profesores de Ucayali, en realidad, del país? Sí, ¿y cuál es el programa también, Jacqueline? No, queremos saber qué es lo que va a haber también en Ucayali. Así es, Cade, el programa, el programa. Sí, tenemos un programa de trabajo, de actividades a partir del día lunes, ¿no? Tenemos una romería a las siete de la mañana. Nosotros estamos, este, con una realidad en la región que le celebramos en su día, el seis de julio, ¿no? Y eso tenemos un encuentro con todos los maestros en un lugar que se llama Machaca, donde es la concentración, ¿no? Y están invitados todos los maestros de la región Ucayali a acompañarnos y, este, a recibir, pues, un agasajo y un abrazo entre todos los maestros en su día que se merece. Y las felicitaciones desde aquí al Sein Nacional del SUTE, por ese gran trabajo que ha venido haciendo y ese reconocimiento que se ha logrado, que el día lunes ocho, ¿no? Este, se nos dé un día de homenaje, un día de reflexión, que es el ocho, ya considerablemente, en los temas legales. Y desde aquí, mis felicitaciones y mis agradecimientos al seguir unidos todos los maestros, porque la unidad, esa unidad monolítica, esa unidad férrea, nos va a llevar a lograr nuestros objetivos en nuestra plataforma de lucha y, objetivamente, en lo que estamos pensando y proponiendo a nivel del país. Te agradecemos, Daniel. Un gusto ha sido tenerte en el programa. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más aquí en Enlace Educativo, un programa hecho por maestros para ustedes, los maestros. Vamos a una pausa y regresamos. Ya retornamos con Enlace Educativo. Maestros y Auxiliares, ahora también estamos en TikTok. Descarga y abre la aplicación desde tu móvil y búscanos como SUTEP Perú. O ingresa desde una computadora o laptop a www.tiktok.com.com.ar Podrás ver nuestros más recientes contenidos sobre temas sindicales, magisteriales, educativos, toda la coyuntura de nuestro país y más. No te olvides de seguirnos y compartir nuestros videos para expandir nuestra comunidad y llegar a más maestros y auxiliares del país. Recuerda que el SUTEP te apoya, el SUTEP te defiende. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy te daré 5 razones para afiliarte al SUTEP, el sindicato más grande y representativo que lucha por los derechos y mejores condiciones laborales para los docentes y auxiliares de educación del Perú. 1. El SUTEP nos representa ante el Estado y las autoridades educativas del país y lucha por el cumplimiento de los acuerdos y las demandas del magisterio. 2. El SUTEP defiende la educación pública gratuita y de calidad y diseña una propuesta pedagógica crítica y transformadora para el desarrollo del país. 3. El SUTEP apoya tu desarrollo profesional con programas y cursos de actualización, capacitación, entre otros. 4. El SUTEP brinda asesoría legal y jurídica en la lucha por tus derechos. 5. El SUTEP fortalece la unidad y la organización de los educadores mediante la democracia y la participación activa de las bases. Por una educación pública gratuita y de calidad. Unidos, ¡venceremos! Sigamos con su programa Enlace Educativo. 7 y 39 de la mañana. Continuamos con Enlace Educativo, un programa hecho por Maestros para Ustedes los Maestros. Seguimos transmitiendo a través de las múltiples plataformas de RCR y también a través de las redes digitales del SUTEP. El martes último, los integrantes de la Mesa de Negociación Colectiva de SUTEP, encabezados por su secretario general, el profesor y abogado Lucio Castro, hicieron mención al ministro de Educación sobre los oficios 362 y 366 de este año del 2024, donde solicitan que el primer día AVI, luego del Día del Maestro, este y cada año en adelante, pueda ser considerado pues como un día no laborable tanto para los docentes como auxiliares de educación. Y en respuesta, el Ministerio de Educación ha emitido un oficio múltiple, el 00076-2024-BMGP, y mediante el cual decreta que se otorga el permiso con goce de remuneraciones el día 8 de julio del presente año a los profesores y auxiliares de educación, indicando que dicho permiso es irrecuperable, o sea, no se va a recuperar, no es recompensable. Eso es lo que se ha manifestado en el oficio ya que digo. Así es, y para poder comentarnos un poco más sobre cómo se ha dado esta negociación, cuál ha sido el diálogo que se ha entablado. Estamos ya con el profesor Alfredo Velázquez Acosta, él es secretario de Asuntos Pedagógicos de SUTEP. Le vamos a dar la bienvenida, profesor Alfredo. Gracias por estar aquí en Enlace Educativo. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, compañero Gilmer, nuestro reconocimiento, valoración a cada uno de ustedes sobre este esfuerzo que semana a semana vienen haciendo desinteresadamente con la finalidad de tener informado de todo el trabajo sindical, pedagógico, gremial y obviamente también de la coyuntura política tan venida menos en estos tiempos. Bueno, gracias por este espacio y nos ponemos a su disposición. Mencionábamos acerca de estos importantes oficios y el diálogo que han ustedes establecido con el Ministerio de Educación para haber considerado que el 8 de julio pueda ser considerado como feriado. Algunos incluso señalaban, profesor Alfredo, sin desmerecer el trabajo. ¿Cuál es el significado en realidad de haber declarado feriado este 8 de julio? ¿Cuál es el significado para los maestros? ¿Por qué sería importante esta fecha? Mira, Jacqueline, algunos detractores de siempre que son una minoría que nunca valoran nada y desconocen los esfuerzos que se hacen, las peleas, las luchas. Miren, estamos en un país gobernado por autoridades neoliberales cuando por oficio deberían actuar por un día tan especial para nosotros, el Día del Maestro, que desde 1922 San Martín prácticamente fundó el Colegio de Preceptores. O sea, para nosotros y para el Magisterio Peruano es un valor trascendental, pero realmente es un derecho. Y hemos hecho una serie de exigencias, hemos presentado documentos, hemos agendado en la mesa de negociación colectiva y todo lo que... Para nosotros no se trata de un logro, se trata prácticamente de una exigencia de un derecho legítimo. Y más aún, nosotros como dirigentes nacionales, como tú sabes, y la opinión pública sabe, es que un día como el 6 de julio de 1972 fueron más de 400 maestros jóvenes llamados los verdaderos amautas con la finalidad de construir ese tejido social, la gran unidad para el Magisterio Peruano y en el Paraninfo del Cusco fundaron prácticamente el glorioso e histórico SUTEP con la ayuda del pueblo organizado, de diversas organizaciones, y por lo tanto, ha sido esa exigencia de ese legítimo derecho y también los acuerdos de la negociación colectiva sirven para eso. Obviamente, desde nuestro punto de vista, no se debió tratar, pero al ver la indiferencia de las autoridades, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y por lo tanto se ha encaminado y ahora los maestros, el día 8 de julio de este año y el próximo, el 7 de junio, va a tener un espacio de reflexión, de análisis, de preparación, porque prácticamente, y de cualificación, porque prácticamente no descansamos, ¿no? Nosotros los maestros siempre estamos actualizándonos permanentemente, pero estos momentos, como Día del Maestro, que se viene celebrando de 1822, cuando San Martín, después de haber declarado la independencia, veía que la gran mayoría de población, prácticamente, producto de la colonia española, prácticamente eran analfabetos. Entonces, esa perspectiva, ese pasado, nos trae que la educación es sumamente importante y trascendental, y el día del maestro, el día 6 de julio, mucho mejor, es prácticamente como si fuera el cumpleaños de cada ciudadano común y corriente. Efectivamente, Alfredo, es un día para todos los maestros, un día de reflexión, un día importante, un día de valoración por la labor que venimos desarrollando en aras de transformar a la sociedad. Alfredo, esto ha sido, no como tú dices, no es un logro, es una revaloración, algo que siempre el maestro ha tenido, el día libre, por el día del maestro, no ha sido sencillo, como tú dices, pero ya se ha garantizado que esto se vaya a generar en el 2024 y en el 2025. Alfredo, el día de ayer se ha desarrollado la segunda Asamblea Nacional de Delegados, con una participación importante de los maestros del interior del país, pero también de la región de Lima Metropolitana. ¿Qué se ha desarrollado en este evento? ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que se han arribado? Producto de la discusión y el debate que debe de ser así dentro de un gremio. Nada puede darse de manera autoritaria sino a través del consenso, aplicando un principio del sindicalismo clasista que es el de la democracia y el del consenso, ¿no? y los acuerdos mayoritarios que deben de ser cumplidos. Sí, efectivamente, Gilmer, a través del compañero Lucio Castro Chipana, secretario general, hacemos llegar nuestro reconocimiento y valoración a todos los delegados que han asistido el día de ayer desde las nueve de la mañana prácticamente hasta las doce de la noche, desarrollando una agenda, el debate, el análisis de la situación política, nacional e internacional, que hay una tendencia de agudización, de imposición, de la ultraderecha, de personajes ultraconservadores y el congreso viene haciendo méritos para no solo quedarse hasta 2026 sino seguir perpetuándose más allá de ese periodo y por lo tanto los derechos de la clase trabajadora y el maestro están en peligro de ser así. Hemos visto también la necesidad de realizar un debate de este mismo sistema educativo que tiene una crisis estructural generalizada, un abandono prácticamente también más de 200 años desde la independencia, la educación o las autoridades han hecho poco esfuerzo para que se mejore la educación y hoy día vemos cuando la OCDE elabora o aplica evaluaciones PISA donde quiere evaluar la creatividad cuando pocas veces se ha trabajado la creatividad cuando bien difícil que mejore la creatividad cuando realmente los resultados anteriores respecto a comunicación matemática y ciencia han sido también preocupantes. Entonces ahí lo que se necesita es que nos sentemos todas las autoridades, todas las personalidades, todos los intelectuales para decir que esta educación está en crisis, hay que dar un viraje y ni qué decir sobre la negociación colectiva se ha evaluado, hemos trabajado también el tema de nuestra plataforma de lucha, nuestras demandas, recuerden que hemos hecho un paro totalmente exitoso a quien reconocemos a las diversas regiones que han acatado ese paro, muchos están a la expectativa de que de una vez apruebe el Congreso y hacemos un llamado al Congreso de la República para que apruebe de una vez el proyecto presentado sobre el bono de 380 soles, mire, tan indiferentes son las autoridades que un derecho legítimo que está en la negociación colectiva como parte de los acuerdos debería ser encaminado, canalizado lo más antes posible, sin embargo, necesitan todavía medidas de fuerza, medidas de lucha y cuando acatamos medidas de lucha recién se preocupan pero los alumnos no pueden perder clases y todo lo demás así que hacemos un llamado al Ministro de Educación al Congreso de la República para que de una vez se agende el tema del bono de 380 soles, el bono de la escolaridad o el pago de escolaridad de los más de 175 mil maestros que este año han sido nombrados, la CTS que en 2022 el 2023 prácticamente no se les ha entregado como debe de ser, no lo han presupuestado por desatención, por indiferencia de estas autoridades. Por lo tanto, después de todo ese análisis nosotros vamos a seguir luchando contra estas políticas educativas neoliberales, contra las autoridades corruptas, contra los funcionarios que pretenden desconocer legítimos derechos de la clase trabajadora, defendiendo la escuela pública gratuita, de calidad inclusiva y presencial, pero lo más importante es que exigimos al Congreso de la República, al Ejecutivo, que se debe agendar el tema del 6% del PBI. Ellos siempre dicen hay que cumplir la Constitución, el artículo tal, el artículo cual, sin embargo, para educación, el artículo 16 que dice no menos del 6% del PBI, obviamente no lo quieren cumplir porque como ustedes saben, y la opinión pública también, en infraestructura estamos totalmente preocupantes, más de 166 mil millones de déficit, dicen el mismo PRONET que el 60% o cerca del 60% de colegios deben ser reconstruidos, dice la Contraloría de los 56 mil colegios que hay en el país, solamente el 8% cumplen con las condiciones adecuadas idóneas de infraestructura, es decir, 4100 instituciones educativas y la absoluta mayoría es sumamente preocupante, entonces estamos trabajando consolidando y construyendo la unidad y obviamente no desechamos compañeras y compañeros una huelga nacional, la negociación colectiva concluye el 15 de julio y definitivamente después del 15 de julio vamos a convocar a una asamblea nacional para evaluar los avances por dos aspectos, un aspecto una plataforma de lucha específica sobre el paro, ahí nosotros planteamos que este año debe haber un incremento de remuneraciones, que este año se debe recurrir al maestro. Todas estas medidas son importantes porque usted ha estado haciendo mención de la importancia de la declaración del día feriado, una revaloración al trabajo, al esfuerzo del maestro en una fecha simbólica, pero sin embargo también quisiéramos conocer un poco del programa que el SUTEP tiene para esta actividad que se va a desarrollar a lo largo del país, quisiéramos que nos pueda comentar un poco el programa, las actividades que se van a desarrollar para conmemorar el día del maestro y seguro eso también sumado todo lo que usted ha venido detallando en esta importante plataforma de lucha. Sí, miren, para nosotros un ícono trascendental líder máximo es Horacio Ceballos Gámez. Hablar del SUTEP es hablar de las dos caras de una misma moneda, Horacio y obviamente el glorioso histórico SUTEP. Nosotros reconocemos y valoramos a todas las regiones, provincias y distritos y colegios que vienen realizando ya durante el mes de junio una serie de actividades deportivas, juegos florales, poesías, canciones, tanta creatividad e iniciativa y obviamente el día de ayer empezamos también consolidando con el tema de la asamblea el día de hoy día por ejemplo Lima sigue con su actividad deportiva de confraternidad de integración y así mismo todas las regiones mañana a nivel nacional se va a realizar el izamiento del pabellón nacional el izamiento de la bandera del SUTEP en Lima por ejemplo en el frontis de la municipalidad de Lima va a haber un desfile de escoltas hay más de 40 escoltas que se han inscrito las delegaciones de los 20 sectores de Lima dirigentes maestros de vanguardia van a desfilar por este justo homenaje de glorioso histórico SUTEP y así mismo el día 3 va a haber una transmisión de una película llamada Unidos en un solo puño que describe los esfuerzos denodados que han hecho nuestros grandes líderes para unificar al magisterio para dar el glorioso SUTEP hasta nuestros días que siempre seguimos luchando recuerden que hace dos años hicimos una huelga de hambre después de la pandemia este año hemos hecho un paro el año pasado hemos hecho más de más de más de 300 movilizaciones para que se nos reconozca nuestro derecho y el día 4 en la ciudad de Lima y a nivel nacional se van a realizar conferencias foros magistrales que es sumamente importante miren en 1971 fueron deportados muchos dirigentes y algunos estudiantes de la PEP uno de los estudiantes sigue vigente está con nosotros sigue orientando y ese compañero es Rolando Breña Pantoja ex senador de la república y él va a describir parte de la de la historia de los acontecimientos y la perspectiva también que tiene el glorioso SUTEP en este escenario ese evento se va a desarrollar y será transmitido también vía virtual el día jueves 4 a partir de las 5 de la tarde pero previo a ello hay una serie de actividades concurso de danzas presentaciones grandes números para revalorar del punto de vista político y geológico y cultural esta actividad y el 5 de julio como es tradición viernes se celebra todo a lo largo y ancho de la patria el día del maestro y obviamente también el día de fundación del glorioso SUTEP en las instituciones educativas pero además también en víspera de ello en Lima los sectores o los distritos y a nivel nacional hacen una serie de actividades y obviamente la fiesta de confraternidad y en Lima el glorioso SUTEP cerrando ya con broche de oro obviamente a las 8 y media en Lima en la iglesia la merced que está entre Girón Trujillo y prácticamente Huancabelica la avenida Huancabelica cerca Camaná por primera vez en la historia vamos a celebrar en esa iglesia obviamente una misa frente a aquellos que han entregado su vida contra Sendero contra las autoridades autoritarias corruptas que han definitivamente dado su tiempo para construir para consolidar el glorioso SUTEP eso será a las 8 y media hacemos una invitación a todos los maestros de Lima pero además a nivel nacional también este es un acontecimiento importante y trascendental y luego iremos al cementerio como se hace también en Arequipa en Tacna en Cusco prácticamente en todo el país este es un evento que no pasa no pasa desapercibido y a partir de las 4 de la tarde en el Guaralino como es histórico ya muchos años venimos realizando una fiesta de confraternidad de integración de entrechar lazos por una orquesta sumamente importante la primerísima que va a servir para un reencuentro de los maestros de las promociones de las universidades de los pedagógicos de los maestros provincianos que han venido ya a radicar a Lima y es realmente muy importante muy hermoso ese compartir que realiza con justa razón por el día del maestro y por el día del glorioso histórico SUTEP esos son a grosso modo las diversas actividades gracias gracias Alfredo por darnos a conocer las actividades tanto nacionales como en la región de Lima metropolitana en estos momentos se va a iniciar la final de las olimpiadas mañana esperamos a todos en el frontis de la municipalidad del RIMAC está por el Girón cerca de Girón Trujillo es el Girón Loreto donde se encuentra la municipal y ahí vamos a estar todos como tú has dicho van a estar colegios emblemáticos homenajeando al día del maestro y también al aniversario de nuestra organización sindical y ya has descrito todo el escenario que finaliza con una fiesta de confraternidad hemos llegado al final del programa agradecerte Alfredo por tu presencia por los aportes que nos has entregado el día de hoy y también decirles a todos pues no que el día del maestro es un día de reflexión y de valoración porque somos conscientes de lo que hacemos por transformar la sociedad y también lógicamente es un día de lucha permanente por la revaloración del Magisterio Nacional hemos llegado al final del programa agradecemos a todos y todas que nos vienen siguiendo a través de nuestras redes digitales RCR presentó Enlace Educativo Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el Magisterio necesita saber en nuestro país Enlace Educativo una producción del SUTEP Enlace Educativo